Resulta que sí bajé de peso y es en esos momentos donde yo decido emprender esta oportunidad gracias a los cinco pasos que realizaba en esos momentos Nostrolier y que sigue realizando. Me vendí un producto, me di un seguimiento y ocho meses después ese seguimiento rindió frutos. Este es uno de mis mentores, es una de las personas que más ha influenciado en mi crecimiento personal, en mi liderazgo. Yo tengo diversos mentores, muchos han influenciado en el tema económico, en el tema de números, en el tema de crecimiento personal, crecimiento como mujer, como madre, como empresaria, pero específicamente yo puedo decir que él ha influido mucho en mi crecimiento sobre liderazgo y como persona. Así que sí te pido que abras tu mente y tu corazón, que tengas libreta en mano y que puedas escuchar y absorber la mayor información. Recuerda que eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas, con las cinco personas a las cuales tú escuchas. Por lo tanto, es bien importante que ahorita en estos momentos estés escuchando personas que te aporten valor, información que te lleve a un próximo nivel y que aumente tu crecimiento personal. Así que sin más preámbulos, le damos y le cedemos la sala a nuestro líder y mentor, Manuel Wilkins. Bienvenido. Vamos a ver por aquí, excelente, ya pude abrir el micrófono por ahí. Tiene toda la razón nuestra gran líder Brenda, nuestra ejecutiva esmeralda de esta empresa, con grandes resultados y con una gran organización por todo Estados Unidos, que ha realizado a través de, obviamente, ver la visión de vida divina y ser una líder con una determinación absoluta en lo que está haciendo y, sobre todo, con la responsabilidad que le hemos enseñado, obviamente, sobre todos ustedes. Así que siéntete muy orgulloso el día de ahora de formar parte del equipo de nuestra líder Brenda Arenas. Puedes, puedes, con toda la confianza, duplicarte de la misma manera que ella te lo está enseñando. Es una de las líderes que más gana dentro de la empresa en cheques residuales, no se diga ventas y reclutamiento, pero más que el dinero que ella gana, te podría decir y certificar que es una de las líderes que está totalmente preparada, educada en saber qué es lo que ella está haciendo dentro de lo que es vida divina, ¿cierto? Se le han enseñado los principios y, sobre todo, la forma de trabajar. Y un líder se mide por el resultado que tiene y, sobre todo, por, obviamente, en cómo aplica su ética en el campo de trabajo. Así que siéntete muy orgulloso de ser parte del equipo de Brenda. Si te invitó, pues también siéntete muy contento de estar dentro de este entrenamiento. Le damos la bienvenida a todas las nuevas líderes y mujeres y varones que están formando parte del equipo de nuestra líder, de las que llegaron a rangos el mes pasado, que vienen llegando, obviamente, también, bronces, supervisores. Bienvenidas a la familia. Se les queremos mucho y estamos totalmente para servirles a cada uno de ustedes, ¿no? Y sí es cierto lo que dijo Brenda. Eres el resultado de las cinco personas con las que te juntas, de las cinco decisiones con las que tú tomas y realmente eso es lo que tú puedes proyectar en un futuro, ¿cierto? Si no me conoces, yo vengo del campo, crecí, hacía Uber, dormía en mi carro, trabajé en la construcción, obviamente, trabajé en fábricas, trabajé en la nercería, en muchas, obviamente, trabajos tradicionales, pero un día entendí que lo primero que tenía que hacer era preocuparme por mi crecimiento personal, cambiar mi manera de pensar y, sobre todo, juntarme con personas que tuvieran los resultados que yo quiero y decidir como las personas que tienen los resultados que yo quiero y comportarme como las personas que tienen los resultados que yo quiero y, sobre todo, ejercer el liderazgo como aquellas personas que tienen el resultado que yo quiero. Lo entendí y empezamos a trabajar en eso y, bueno, ya actualmente, pues, hemos podido bendecir a muchas familias y estamos muy contentos por eso realmente de que muchas mamás, muchos papás, muchos matrimonios han sido restaurados, familias completas a través de este proyecto. Quiero felicitar por ahí, puedo ver a nuestra nueva ejecutiva Esmeralda ya preparando su Facebook que dice que es de cinco minutos pero la larga cuatro horas y media. Por ahí a nuestra líder Delfina Arenas que está por ahí. Te invito a que mire los Facebook de Delfina. Son muy buenos. Siéntete privilegiado si entras al Facebook de Delfina y te llevas una regañada por ahí y te mete al tonel virtual así ¡Fum, fum! Rapidito. Siéntete muy privilegiado que Delfina te tome en cuenta en su Facebook Live. ¿Cierto? Entonces, súper contentos porque realmente, fíjate qué lindo. Mira, mira qué lindo esto, la verdad, ¿no? Brenda le da la oportunidad a su madre y las dos son personas que están teniendo un resultado extraordinario, ¿no? Y lo más lindo de esto es que mamá e hija, hija, mamá, se están dando una aportación muy linda en donde, pues, prácticamente sus vidas han cambiado y a su profundidad, pues, vienen todos ustedes, ¿no? Entonces, muy contentos por todo lo que va a pasar. Y, bueno, vamos a arrancar el día de ahora con esta aportación. Es una aportación que les vamos a dar a ustedes. Cualquier información que, obviamente, Brenda le esté dando la oportunidad a uno de sus mentores que venga a su plataforma de Zoom. Gracias por tomarme en cuenta. La verdad que estoy muy contento de estar aquí con el equipo de nuestra líder Brenda. Son líderes extraordinarios. Ya casi todos los conozco. Con todos he trabajado. Hemos andado en las canchas por allá, en diferentes ciudades, con el pizarrón enfrente. A las que no, pues, mucho gusto. Un humilde servidor, Manuel Wilkins. Por ahí miro también a unas de mis hijas. Por ahí está Rosita. Por ahí andar José también al lado, haciéndole un cafecito. Me lo saluda Rosita. Por ahí anda mi tocayo también, haciendo de las suyas. Pero bueno, aquí estamos con todo. Y vamos a hablar de un plan de acción. ¿Ok? Cualquier, siempre que nosotros queremos realmente correr la visión, correr el proyecto de vida divina, siempre tenemos que implementar un plan de acción para poder avanzar. Un plan de acción, metas. Obviamente nos da la claridad hacia dónde nosotros queremos avanzar, qué es lo que queremos hacer, y sobre todo, qué es el trabajo que vamos a poner para poder alcanzar, obviamente, nuestros resultados dentro de vida divina. Todos ustedes llegaron con un propósito dentro de esta empresa. Todos ustedes están realmente para mejorar sus vidas, tanto en la salud, tanto en lo económico, y sobre todo en su crecimiento personal. Y si hay personitas que dicen que a lo mejor lo económico, obviamente, porque yo he escuchado a Líos que dicen, es que el dinero no me importa mucho, Bueno, me avisas y yo paso por él. No, no hay ningún problema. Yo paso por él, te paso el número de cuenta de banco y me transfieres. No, estoy jugando. Entonces, en todas las áreas, dentro de vida divina, en todas las áreas, en todas las áreas, te prometo, te prometo, te prometo, que vas a tener un gran resultado. Imagínate yo siendo Uber, durmiendo en mi bote pateado, en el Honda. Imagínate la vida, cómo nos ha cambiado. Obviamente, pues hemos puesto el trabajo, hemos puesto la acción, hemos sido responsables en esa área, en donde cada uno de nosotros vamos a hacer que las cosas sucedan. Este mes que estamos arrancando, obviamente, con fuerza y sobre todo con metas claras y hacer que este mes podamos alcanzar una nueva meta dentro de nuestro proyecto de vida divina. Número uno, lo que tú vas a hacer es, porque tú ya lo sabes, ¿ok? O sea, nadie más lo sabe. ¿Qué es lo que tú eres bueno en tu área de dominio dentro de vida divina? Y te voy a abrir, te voy a abrir el panorama, ¿ok? Puedes ser un excelente vendedor, puedes ser una persona que combine la venta con un Facebook Live, puedes ser un líder que rompas en ventas a través de Facebook Live y historias en Instagram y en Facebook, puedes ser un excelente cerrador y a su vez vendedor, puedes ser un excelente presentador de los 350 con servilleta en mano el que acaban de poner en tu back office. Tú tienes que saber para qué tú eres bueno y cuál es tu área de dominio. Tu área de dominio es para lo mejor que tú eres. Es como si tú te paras enfrente de mí ahorita y tú ejerces lo mejor que tú eres. Si tú eres vendedor y tú sabes que si te paras enfrente de mí, yo te estaría comprando el té o cualquier paquete que tú me pongas sin yo poner ninguna excusa o decir, espérame, no tengo el dinero, sino que yo te estoy viendo cómo tú estás fluyendo. Digo, bueno, esta es una excelente vendedora, déjame los productos, ¿no? Esa es tu área de dominio, lo que tú dominas más dentro de vida divina. Mi líder, estoy en el proceso, pero tienes que saber porque tú mismo te conoces en qué tú eres mejor. Te voy a poner de ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, a mí mi mentor, José Luis Pastrana, a mí me dijo, tienes que ser bueno en todo, Manuel, en todo tienes que ser bueno y ha sido un proceso en el cual nos hemos ido mejorando, ¿no? Si tú te fijas, tu líder, tu mentora, Brenda Arenas, es una líder que es buenísima en las ventas, o sea, puede hasta ser dos mil, tres mil dólares en ventas en un día, es buena cerradora, es buena líder, entonces, ella conoce sus áreas de dominio, que es donde mejor le salen las cosas, entonces, para empezar, obviamente, a ejercer un plan de acción, debemos de saber para qué somos buenos, ¿no? O sea, soy un buen vendedor, ok, soy un buen reclutador, estoy mejorándome en el liderazgo, yo sé que todos nos estamos mejorando en el liderazgo, es un proceso en el cual lo entendemos, nos vamos mejorando, y obviamente vamos ejerciendo la responsabilidad de liderazgo, soy bueno para ser una red de distribuidores, y sobre eso, vamos a empezar a hacer un plan de acción, ok, un plan de acción, y déjame, comparto obviamente la pantallita por aquí, sí, si se puede, vamos a ver por aquí, excelente, no sé si se ve por aquí, y bueno, vamos a hacer un plan de acción, o te voy a dar noción de un plan de acción, ok, para que realmente tú puedas avanzar dentro de lo que es en vida divina, ¿cierto? Número uno, tu negocio va a crecer únicamente con socios nuevos, no hay otra manera de crecer lo que es tu red, no hay ni otra manera de crecer tu negocio, ves todas las personitas que están en este Zoom, que son como 50, bueno, todas ellas son parte del equipo de Brenda, Brenda ha entendido la importancia de crear una red de distribuidores, o de líderes que realmente estén con la misma visión, el mismo pensamiento, obviamente avanzando hacia metas, llegando hacia nuevos rangos, compartiendo la oportunidad con más personas, y eso le ha dado la oportunidad a ella de crear una red por todo Estados Unidos, ¿por qué? porque he entendido la importancia de seguir presentando la oportunidad, ¿cierto? Y tu meta es tener cinco nuevos socios, o más, si se puede, de cinco nuevos socios, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Obviamente, puedes hacerlo por medio de Zooms, ahorita yo sé que no podemos salir a la calle, a entrevistarnos persona a persona, con algunas otras personas, one to ones, no podemos hacerlos, pero lo podemos hacer por medio de Zoom, te puedes apalancar por una llamada de tres líneas con tu líder Brenda, obviamente puedes hacer un FaceTime, puedes hablar de la oportunidad, y siempre, siempre que vayas a hablar de la oportunidad, no te, no vayas con la persona, y te hagas ver como ese vendedor que está vendiendo una oportunidad, quítalo de vendedor y cuenta tu historia, si tú quieres llegar al corazón de la gente, cuenta tu historia, si tú quieres ser el mejor reclutador, hazte experto en contar tu historia, ahorita yo entré a este entrenamiento, ¿y qué te conté? Parte de mi historia, ¿cierto? No, no te estoy vendiendo un proyecto, te estoy contando parte de mi historia, porque yo sé que más de uno aquí se va a identificar conmigo, ¿no? Más de uno aquí va a decir, oye, pues yo también dormí en mi carro, no manches, oye Manuel, ¿cómo le hiciste? Oye, yo dormía también en, en, ahí de arrimado, en algún lugarcito, en, en, en el garage, oye, entonces, quiere decir que sí tengo la posibilidad de salir adelante, ¿no? Hoy yo trabajaba en tal fábrica, hoy yo trabajaba en, en, en tal campo, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de avanzar y hacer que las cosas sucedan. Entonces siempre cuando tú vas a reclutar, obviamente, y vas a compartir la oportunidad, cuenta tu historia, entra contando tu historia, y después, obviamente puedes dar los tres cincuenta por ciento, o ya hay personas que de plano por la amistad que has hecho, simplemente te van a decir, ahí van tus, ahí van mis datos, suscríbeme, quiero ser parte de tu equipo, ¿no? Entonces es muy importante que lo, que lo sepamos, y es bien importante que sepas que tú tienes en tu mano una oportunidad que mucha gente allá afuera está esperando escuchar tu voz para que vengan a formar parte de tu equipo. Apúntalo en grande, estamos en nuestros mejores tiempos, no hay tiempos de crisis, no hay tiempos de dificultad, son nuestros mejores tiempos de oportunidad dentro de este proyecto. Una persona que realmente ve la oportunidad, no está alarmada por lo que está escuchando en la televisión, no está alarmada por lo que está escuchando en las noticias. Recuérdate de algo, lo que tú escuchas allá afuera es la perspectiva de, obviamente lo que te muestra la televisión más no es todo lo que está sucediendo. Así que yo no me alarmo por eso, yo sigo enfocado, y obviamente estamos empujando y haciendo que las cosas sucedan. Así que cinco nuevos socios este mes. Mi líder Manuel, me fui por seis o por siete, gloria a Dios por eso, si obviamente arrebasaste la meta, mucho mejor. Aprovecha ahorita que la promoción que está poniendo nuestra líder por ahí, creo que si reclutas diez socios, creo que hasta te ganas un boleto o algo así, no creo que había dicho por ahí a Ada, entonces aprovechenlo mis líderes y sobre todo este si tú quieres crear cheque residual y voy a ser muy específico en esto. Todos nosotros que estamos dentro de esta sala tenemos gastos residuales, ok? Gastos residuales es no te preguntan si te despidieron del trabajo, no te preguntan cómo te ha ido en el trabajo, no te preguntan si tienes o no tienes el dinero. Pero un gasto residual llega y hay que pagarlo tengas o no tengas, tengas humor, no tengas humor, te sientas bien, no te sientas bien, I don't care. Cuando llega el cobro se tiene que pagar y cada uno de nosotros tenemos gastos residuales, la renta, el teléfono, la mensualidad de tu carro, si es que tienes mensualidad de tu carro, ok? Tu mandado, si estoy hablando de los básicos, la gasolina, si es que sales rapidito a comprar tu mandado y te regresas como quiera, estás usando combustible, ok? A lo mejor tus cositas prácticamente que tú ocupas son gastos residuales. Mes con mes, mes con mes, quieras o no, va a salir de tu bolsa ese dinero y se va a tener que pagar sí o sí para que tú puedas seguir obviamente teniendo ese estilo de vida. Ya no es si quieres, ya no es si puedo, ya lo tienes que hacer. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si tu organización puede entender la importancia de mover el producto al mercado, de mover el producto lo que es al mercado, ¿qué va a pasar? Cada producto, obviamente, te da la oportunidad de ganar dinero cash, ok? Y sobre todo, cada producto que tú mueves al mercado, te da la oportunidad de mover volumen. Entonces, volumen, ahora se crea un ingreso residual, ya no un gasto residual, ok? Entonces, tú tienes gastos residuales. La meta aquí es mover el volumen para que puedas crear un ingreso residual. Ahora voy al contrario, que mes con mes, mes con mes, te esté llegando tu cheque de residual y que vaya en aumento, ¿no? Y que con eso realmente puedas, si tú gustas, cubrir tus gastos residuales a través de tu ingreso residual, o ya sea que puedas de la venta cubrir tus gastos residuales y de tu ingreso residual guardarlo como tu ahorro del año en el banco, o como tú quieras hacerlo. Pero es por eso bien importante que podamos mover el volumen dentro de lo que es nuestras organizaciones, ¿cierto? Si tú te enfocas, si tú lo haces, tú vas a tener la posibilidad de mover 3,000 puntos personales, ¿cierto? Entonces, es bien importante que cuando tú vendas un producto, mi líder, tú lo vendes en 75 dólares, 45 dólares no son tuyos. son de tu negocio y te quedan 30 dólares de ganancia, ¿ok? Entonces, hay que ser administrativos en la cuestión de cómo manejamos el dinero de nuestro negocio, ¿ok? Entonces, eso es bien importante para poder estar moviendo, obviamente, el volumen en tu código personal. Si tú como líder, fíjate bien, das el ejemplo de 3,000 puntos personales, tu organización es exactamente el reflejo de tu liderazgo, ¿ok? Tu organización es exactamente el reflejo de tu liderazgo. Si usted es una persona, un líder de cancha, es un reclutador, mueves volumen, las personas de tu organización es lo que ven de ti y es lo que van a duplicar, ¿ok? Entonces, es bien importante, por eso yo ayer estaba, obviamente, checando algunos puntos, ¿no? Con nuestra líder Brenda y estábamos viendo que los equipos están en constante movimiento, están, obviamente, empujando bastante bien porque es el reflejo que pueden ver los equipos en el liderazgo de nuestra líder, ¿no? Que siempre está activa, siempre está subiendo sus ventas en los grupos, siempre está moviendo su volumen, está reclutando personas y es el reflejo que tú ves en tu líder y es así como tú te duplicas. Siempre, siempre es bien importante que tú siempre tengas en mente que tú tienes que ser el ejemplo, ¿no? Mi líder no tengo organización, mi líder no tengo ni un socio, mi líder no he reclutado a nadie. Con mayor razón, con mayor razón, con mayor razón, tú tienes que ser ejemplo cuando aún no tienes ningún solo líder dentro de tu organización. ¿Por qué? Porque cuando llegue el primero, usted ya está listo y usted ya tiene esa autoridad moral para poder enseñar. De otra manera es, ah, pues déjame que lo reclute, entonces ya empiezo a ser ejemplo, no es antes, ¿no? Liderazgo es ser ejemplo cuando nadie te ve. ¿Ok? Cuando nadie te ve. Yo siempre he dicho esto y esto lo aprendí de un libro, ¿no? Cuando nadie te ve, tú imagínate que tienes un policía a un lado. Siempre he enseñado eso, ¿no? Imagínate que tienes un policía a un lado. Imagínate que cuando tú sales a tu casa y te subes a tu carro, por ejemplo, yo ahorita vengo de mi casa a la oficina y entonces vengo en el carro, pero vengo pensando que traigo un policía sentado a un lado porque el policía me está checando que Manuel haga las cosas bien, que ejerza liderazgo bien cuando nadie me ve, ¿no? Entonces siempre, ¿por qué? Porque me interesa ser ejemplo. Me interesa ser una persona que muestre el ejemplo en todas las áreas dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, si tú eres ejemplo, tu organización se va a duplicar de la misma manera y ellos a su vez van a ser ejemplo en la duplicación y en la profundidad de tu negocio. Apunta esto. En la profundidad de tu organización está la seguridad. ¿Ok? ¿Quieres encontrar seguridad financiera? ¿Quieres encontrar seguridad en tu residual? En la profundidad está tu seguridad. O sea, tú te tienes que bajar a la profundidad, pero también ser ejemplo en los frontales y a la profundidad en todo lo que tú estés realizando, ¿no? Y creo que de este equipo, si no me equivoco, es el equipo que más líderes tenemos haciendo tres mil puntos personales al mes. Creo que hay líderes que se han llevado todos los premios, computadoras Apple, tabletas Apple, teléfonos Apple. Este equipo es el equipo que más ganadores de, obviamente, incentivos ha sacado la empresa de vida divina. ¿Y por qué crees tú? Porque los líderes, obviamente, nuestras líderes siempre están empujando duro y haciendo que las cosas sucedan y es de la manera que obviamente nos podemos duplicar, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer en estos tiempos donde no podemos tener un contacto con las personas? Puedes hacer treinta anuncios al día o usar ahorita lo que se llama el Marketplace. ¿No? Marketplace ahorita es muy bueno. Marketplace yo lo puse por práctica y me tomé unos videos, ¿no? Vendiendo el té. Subimos el Marketplace, me salieron como cinco citas, fui a entregar todos los tés que vendí y me estaba grabando y luego lo subí en los grupos porque estaba entrando como fui y le vendí a un chico, fui y le vendí a una chica, fui y le vendí a un chico que vendía aseguranzas y solo en un día levanté como doscientos, trescientos dólares en el Marketplace, ¿ok? Entonces utiliza tu Marketplace para poder tener el contacto. Ahora es la ventaja que el Marketplace es gratis, no te cobra nada, ¿ok? Y obviamente puedes tener el contacto con las personas y hacer la venta con las personas. Ahora, lo mejor de esto es que hay varias plataformas donde te pueden mandar el dinero inclusive ya ni tienes que verlo en persona. Tal Messenger, Tal Seal, hay varias plataformas. Entonces, haz tus treinta anuncios obviamente al día en los grupos de venta, ¿no? Si tú eres bueno en redes sociales, yo te recomiendo que hagas tus Facebook Live. Nuestra líder Brenda Arenas ha construido su organización de puras redes sociales. Y no están todos ahorita conectados, ¿eh? O sea, aquí deberían estar doscientos líderes conectados. Yo sé que algunos tienen sus cositas que hacer y todo eso, pero de puras redes sociales ha construido su organización. ¿Por qué? Porque todos los días si te fijas la proyección de nuestra líder es hacer un Facebook Live o dos Facebook Live. Si te fijas en la mañana te proyecta obviamente el área de la salud haciendo ejercicio, tomándose su shake y ya en la noche a lo mejor hace un Facebook Live hablando alguna experiencia propia de ella o hablando obviamente de lo que es el plan de los tres cincuenta. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que tener ese acercamiento con tu público, con tu comunidad. Cuando tú estés haciendo un Facebook Live intercambia con tu comunidad. Si te fijas como empieza a hacer el Facebook Live Brenda es intercambiando palabras con la comunidad, con sus equipos, con las personas, ¿no? Si te fijas como yo hago los Facebook Live siempre estoy saludando, ¿no? Empiezo un Facebook Live siempre empiezo diciendo pónganme por ahí de donde ustedes me están saludando para yo obviamente mandarle saludos. Tomo como cinco o seis minutos en poder entrar en el contacto con el público porque quiero que ellos se sientan parte de mí y yo parte de ellos. Que se sientan que son parte de mi Facebook Live o del Facebook Live de Brenda y se sientan que pertenecen a nosotros mismos, ¿no? Y es lo que hace que prácticamente podamos tener ese contacto con las personas, ¿no? La afinidad. La palabra es afinidad. Afinidad con la gente que se sientan que son partícipes de la comunidad de vida divina y eso te acerca más a que esa persona pueda ser tu socio, puede ser un buen amigo, un futuro cliente bueno, una persona que va a tener ahí que le vas a ayudar en cuestión del proyecto y es ahorita más que nunca que tú tienes que empezar a hacer tus Facebook Live. ¿Por qué? Porque no tenemos la oportunidad de salir de casa. Entonces el contacto es virtual ahorita, ¿no? Tenemos que estar interactuando con las personas acerca del producto, acerca del negocio, acerca de una experiencia, una historia que tú hayas tenido. A lo mejor puede hacer un Facebook Live invitando a uno de tus socios y que nos explique cómo ha sido su historia ganando dinero, su historia consumiendo el producto, su historia en su crecimiento y de su desarrollo personal dentro de vida divina. Son tres puntos que tú vas a tocar siempre, ¿no? Entonces es bien importante que tú lo hagas y que empieces a interactuar, que empieces a interactuar con las personas, ¿cierto? Prospectar 25 personas en el Marketplace, porque en la calle no podemos, yo estoy ya consciente de eso, o 25 personas por mensaje de texto, o 25 personas por WhatsApp, que realmente tú le puedas mandar un mensajito. Inclusive los puedes invitar a la presentación de oportunidad de imparables en lo que es nuestro sistema que ya está establecido, ¿no? Para que escuchen la oportunidad. Yo te voy a decir algo. Los obreros están listos. No sé si creo que se abrió por ahí el micrófono, pero tú tienes que ir a buscarlos, mi líder, ¿ok? Mucha gente tiene necesidad en este momento. Mucha gente tiene necesidad en este momento, pero tú tienes que también tener esa humildad de acercarte a las personas y compartirles la oportunidad que nosotros tenemos. Hay mucha gente que te está observando y que está muriendo por dentro y está diciendo ojalá y este líder se acercara y me dijera ¿qué está haciendo? Yo ocupo esos 100 dólares. Ojalá y este líder me hiciera una llamada y ocupo esos 40 dólares. Pero me da penita acercarme, no sé, siento algo. Ojalá y este líder que tiene ya tiempo trabajando, lo miro que le va bien, lo miré cómo empezó, lo miré cómo ha ido su evolución, ojalá y me echar un mensajito, no manches, yo ocupo ese proyecto ahorita que hoy en esta mañana fue mi último día de trabajo, me corrieron del trabajo. Entonces, tú tienes la oportunidad en tus manos y el poder en tu boca de compartir con una persona que te está esperando por ahí. Te voy a dar un ejemplo. Yo siempre he sido conservador en cuestión de cómo me manejo en mis redes sociales o cómo obviamente desarrollo el negocio, pero siempre he sido una persona que proyecto lo que hago a través de mis redes sociales. Si te fijas, tú checas mis redes sociales y siempre vas a ver que estamos trabajando, ayudando personas o haciendo que las cosas realmente sucedan. Entonces, me mantengo de una manera conservador, prácticamente enfocado en la visión de mi proyecto, lo cual eso ha permitido, por ejemplo, en el caso de Brenda, ella dice que cuando ella estuvo viendo o siguiendo la trayectoria de un servidor, ella miraba que era una persona que estaba enfocada en lo que hacía y obviamente ella pensaba que me estaba yendo súper bien, pero no sabía que estaba volviendo en mi carro, pero obviamente no lo iba a decir. En ese momento yo no iba a enseñar mis cartas bajas, porque como un líder nunca debes de enseñar tus cartas bajas, siempre debes de enseñar obviamente la mejor proyección que tú tengas, entonces, pero ella no sabía que yo estaba viendo en mi carro y era una realidad, yo estaba viendo en mi carro, pero la proyección era buena, entonces, ¿qué pasó? Que ella dijo, ok, espérame tantito, ya te compré el té hace ocho meses, miro que te está yendo súper bien y me acaban de correr a mí del trabajo, pues déjame doy la oportunidad de poder hacer algo dentro de lo que es este proyecto, ¿no? Entonces, fíjate bien, cuando ella me hizo la llamada, yo estaba en San Francisco, estacionándome en la orilla de la playa, ya para dormirme en mi carro, para el día siguiente darle con todo, ¿no? Y atendiendo obviamente algunos equipos que estaba levantando por aquella ciudad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a través de la proyección de Facebook, ella tomó una decisión. Y vuelvo y repito, tú te vas a convertir en las cinco decisiones que tú tomes de las cinco personas que tú te juntes y ahora, si tú puedes ver obviamente el panorama o el cuadro o el liderazgo o la vida de Brenda a su corta edad, es una persona no sé, es una persona que creo que se abre por el micrófono, es una persona que realmente, una líder que realmente en todas sus áreas está teniendo grandes resultados, solvente económicamente, fíjate bien, a su corta edad, un crecimiento en liderazgo de excelencia y a otro nivel, ¿ok? Fíjate bien, con un equipo que te lo demuestra con documentación, o sea, no es una chica que te va a decir tengo un equipo y no se le ve, ¿no? No se le ve el equipo. Yo he visto muchos líderes ahorita de la industria entre comillas que dicen somos súper líderes, ¿sabes qué? Lo primero que yo hago cuando dicen somos súper líderes, voy al Facebook y le busco fotos con gente y no tiene ni una foto con gente, digo, pues qué líder tú eres hijo, no, es que ahorita las plataformas virtuales, no, 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 qué plataformas virtuales, ni qué nada, dónde están tus equipos de gente contigo alrededor, quiero mirar, eso es lo que me dice que tú eres un líder, entonces si tú puedes mirar, Brenda ha tenido un excelente resultado, en tres años ha cambiado su vida ¿y qué quiere decir esto? Que eso es lo que viene para ti o lo que ya está sucediendo para ti o lo que realmente va a ser un estilo de vida para ti, pero si ponemos la acción y el trabajo, obviamente un día sí y el otro también, nada va a suceder si no accionamos, nada va a suceder si no implementamos lo que es nuestro enfoque sostenido y la determinación de hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? Los emprendedores somos personas determinadas, apúntale en grande, yo soy un líder determinado, ¿no? Voy a luchar por mis sueños, voy a luchar por mis metas, voy a servir a mi gente, voy a amar a mis equipos, pero soy un líder determinado, ¿ok? Lo que realmente hace que un líder avance es la determinación que a él lo empuja, la meta que a él lo empuja, el deseo ardiente que tiene dentro de esa persona que a él lo empuja, lo levanta, lo automotiva y hace que las cosas sucedan, ¿cierto? Y es increíble porque todo el mundo dice que estamos en crisis y ¿cómo es posible que el mes pasado crecimos un 300% dentro de la organización? Y este mes se ve un crecimiento del 600%, yo no entiendo obviamente porque para los que dicen que están en crisis nosotros afirmamos que es la oportunidad del momento, ¿no? O sea, la oportunidad que te va a dar obviamente para un galoncito de leche, para dos galoncitos de leche, para tu tanque de gasolina, para el pago de tu renta, para el pago de tus teléfonos, para crear un equipo. En el 2008 se vino una recesión grandísima y ¿sabes qué pasó en el 2008? surgió Whatsapp, nació Uber, todas las macroempresas multitrillonarias que ves ahorita funcionando y que son los monstruos de obviamente de empresas surgieron en los momentos de crisis. Crisis activa potencial, crisis activa talento, crisis te saca de tu área de confort, crisis y cuando estás fuera de tu área de confort se rompen patrones y cuando se rompen patrones vienen los cambios de mentalidad y el crecimiento en tu organización. No me gusta estar quieto mis líderes, ya muchos me conocen, yo soy una persona que estoy siempre fuera del área de confort y en constante movimiento. Yo vivo en crisis todos los días y quiero que lo entiendas no como que estoy en crisis o deprimido, no, no, sino que cambios, un cambio es una crisis, cualquier cambio es una crisis, entonces yo estoy en constante cambio, 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 lo cual me ha hecho formar el carácter de un líder que obviamente se aplica en cualquier circunstancia y lo miro como una oportunidad cualquier momento que estoy viviendo y no necesariamente tiene que llegar el asunto de lo que estamos escuchando en la televisión, esto ya es ya de tiempo, o sea, ya es un estilo de vida, un estilo de mentalidad que tú tienes que sacar el mayor provecho de todos los días que tú realmente estás empujando dentro de lo que es tu negocio, ¿cierto? En este momento si tú así lo ves realmente este mes vas a poder empujar para llegar a tus metas, vas a poder empujar para llegar a tu nuevo rango, vas a poder empujar para traer esos cinco socios dentro de lo que es tu organización, mover tu volumen, siempre, siempre mis líderes a los nuevos que van llegando y a los no tan nuevos que van llegando y a los viejitos que ya tienen tiempo, digo, en tiempo, no en edad, ¿verdad? vamos a aclarar porque le hago al rato. Es bien importante que tú tengas tu producto en la mano. Un profesional siempre tiene producto en la mano, ¿ok? Vivimos en la era de la información, ¿ok? Ya los tiempos de del catálogo, pues déjeme se lo encargo, ahí hagas la orden, yo se lo pido por internet, me llega en un mes, eso ya no funciona. Tú tienes que tener producto en la mano porque cuando un cliente ocupa de su producto, tú estás listo para poderle suplir su producto. Prepárate con tu producto, ten tu inventario de acuerdo al presupuesto que tú tengas, ¿verdad? Y duplica a tu gente que tenga el inventario de acuerdo al presupuesto que tú tengas. Y yo siempre he dicho esto, apúntalo por ahí. Una sola inversión de un buen inventario, una sola inversión te da múltiples de miles de dólares de ganancia, una sola inversión. No sé si lo están entendiendo, ahorita te voy a desglosar el término, ¿ok? Una sola inversión. Aquí ves seis sobres de té, ¿no? Vamos a poner, pero aquí tengo muchísimos tés. Tengo como, bueno, no voy a decir. No, nomás tengo uno. Ya, no hay nada. Nomás tengo un sobre. Nada más. Entonces, a lo que voy es esto. Si tú inviertes mil dólares de té o lo que tú quieras invertir en producto malteado, lo que sea, ahorita el tiempo para los cafés es una locura, brother. Deberías de tener todos los cafés en inventario porque todo el mundo, no sé si sepas, no sé si sepas y te voy a dar la noticia. Somos la única empresa de Multinimel que tenemos cafés orgánicos con ganoderma, ¿ok? Entonces, es bien importante que una sola inversión que tú hagas en tu inventario, ¿por qué digo una sola inversión? Porque estoy consciente de que vas a cuidar tus costos y el mismo costo lo vuelvas a reinvertir. ¿Sabes por qué muchas veces ya sea el marido, la esposa, el tío, te dicen, ah, es que esos negocios no funcionan porque a veces el esposo te dice, bueno, te voy a apoyar con mil dólares para el producto y luego por ahí la esposa se le hace fácil y no administra el costo y luego va la esposa, o me puedes prestar otros mil, oye, te presté mil, ¿qué pasó? No, pues ya me los gasté, no, ¿cómo que ya te los gastaste? Espérate, puedo te digo, una sola inversión te da múltiples y miles de ganancias, una sola, no ocupas estar sacando del banco tanto, una sola que tú hagas que se mantenga en producto y que tú guardes tu costo y te agarras tus ganancias y le des vuelta el dinero, viene siendo esa misma inversión reinvertida varias veces que te da múltiples miles de dólares de ganancias, ¿no? Entonces, hay que entenderlo de esa manera, ¿por qué? Porque dentro de nuestro negocio se lleva una administración para cuidar nuestros, nuestros negocios, así que hay que ser muy cuidadosos en esas áreas, por favor, mis líderes, y sobre todo el poder ser consciente que el día primero es nuestra responsabilidad para nuestra recompra. en vida divina no se queda la tarjeta de crédito en el sistema, no sé qué, no te jalan el dinero sin decirte, un cliente que tú tengas te da el dinero para la recompra. Ok, fíjate que, imagínate que el día 25 yo vendo tres paquetes de té, se los vendo a Rosa, Rosa me paga por los tres paquetes doscientos y tantos dólares, ¿quién me dio para la recompra? ¿yo lo saqué de mi bolsa del banco del cheque o Rosa me dio para la recompra? Fíjate lo, fíjate lo poderoso del plan de compensación de vida divina, o sea, ni tú tienes que sacar dinero de tu bolsa para una recompra y aparte te llevas un 5% adicional al volumen que tú muevas del cheque de tu residual todos los meses, por eso es bien importante que el día primero te actives tú y se active toda tu red para que de esa manera puedas tener tu negocio ser app todo el mes y pudiéndole cobrar comisiones en el bono de reclutamiento, es bien importante que lo puedas hacer de esa manera, ¿no? Entonces, eso es una, tu recompra, dos, fíjate bien, te voy a dar tu estilo de vida dentro de vida divina, ¿ok? Tu recompra es un estilo de vida, ¿a quién de aquí le gustan los cafés? Levanten su mano, todo mundo le gusta el café, ¿no? A mí me encanta el café, me encanta el cappuccino, el, 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 iba a decir el, el toncalí, pero también tiene otro nombre, ¿no? Pero es el toncalí en este entrenamiento, iba a decir el school, ajá, todos los cafés me encantan de vida divina y son los únicos que tomo. Ahora, cuando tú te levantas en la mañana tú vas a la cocina y te preparas un café, nada que sí, un cappuccino, mi pregunta es, ¿tú te pides permiso a ti misma? Hola Mariana, buenos días, oye, ¿me puedo tomar un café? ¿Verdad que no? Vas y lo haces, agarras tu taza, pones tu agua caliente, abres tu cappuccino, gourmet, lo avientas, le pones el agua, lo revuelves y ya está listo, porque es un estilo de vida, o sea, no estás pensando podré tomármelo, no me lo podré tomar, simplemente te gusta tanto que lo hiciste tu estilo de vida, ok, tú recompres tu estilo de vida, ok, el día primero, no hay otro día mis líderes, pero es que el plan de compensación dice, el día primero es la cultura, ok, el día primero, mira, por ejemplo, ahí está José, mi hijo, tomándose un café, no, allá está con todo, tomándose un toncatalí, doble reforzado y rosa por ahí otros dos, no, entonces, es lo que te digo, pues, todos están ahorita tomando café, entonces, esa es la importancia de crear un estilo de vida, pero en la cuestión de tu negocio, los entrenamientos del Zoom, exactamente, los entrenamientos del Zoom no es una opción, es tu estilo estilo de vida, los entrenamientos de la cuarentena de liderazgo no es una opción, es tu estilo de vida, el tener producto en la mano no es opción, es tu estilo de vida, ok, el poder realizar los cinco pasos del éxito no es opción, es tu estilo de vida, el poder hacer tus ventas que entre dinero a tu casa no es opción, es tu estilo de vida, la proyección no es opción, es tu estilo de vida, la proyección es tus redes sociales, las historias, qué es lo que haces, por ejemplo, yo en mis historias en la mañana tú puedes ir y estoy por ejemplo preparándome mi shake de vainilla, a mí me encanta el de vainilla y el de chocolate, entonces siempre subo eso, cuando me preparo mi té o me preparo un café, siempre me gusta que la gente, mis líderes, socios, amigos, nuevos seguidores, la nueva comunidad como tú, me miren siendo ejemplo, ok, yo pruebo mi producto, me encanta mi producto y soy producto del producto, entonces, y eso es mi estilo de vida, o sea, yo lo he aplicado como un estilo de vida, no es como que híjole, ¿lo tengo que hacer? ¡Qué flojera! No, es mi estilo de vida, lo disfruto, obviamente, cuando lo hago, me encanta cuando me tomo mis cafés, me encanta cuando hago una venta, ayer mandé a Arkansas, mandé un paquete de una foundation, un lipstick, un liquid gold y dos sobres de té, y estoy orando mucho al Señor que pueda abrir por allá en ese estado, ¿no? Porque uno de mis sueños es tener organizaciones en cada estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estoy así como que, señor, que cuando entres de producto a casa de esa líder, porque ella es una líder de otra empresa, que por favor se enamore del producto y pueda haber la oportunidad, entonces, estamos así como que pidiéndole mucho al Señor. Entonces, eso es tu estilo de vida y eso es la estructura de tu negocio. Por ejemplo, tú has visto algún edificio que te guste o que te llame la atención o que te cause admiración, por ejemplo, en Nueva York o en San Francisco o aquí en la ciudad donde tú vives, que tú digas, wow, qué hermoso edificio, mira qué bonito lo hicieron, brother. Se ve tan lindo, me encantaría subir hasta allá arriba, ¿no? Bueno, sí sabes que pasaron más tiempo en la estructura de abajo para poder construir esa belleza que tú ves, ese edificio que tú ves. ¿Cierto? Bueno, todo lo que te dije ahorita es la estructura que sostiene tu negocio y lo que lo hace ver atractivo, lo que tú haces como tu estilo de vida. ¿Ok? Yo aún siendo triple diamante, aún se acaba el mes y aún sigo publicando en el minuto la recompra. ¿Por qué? Porque soy ejemplo y ese es mi estilo de vida. Jamás lo voy a dejar de hacer. ¿Ok? Porque eso es lo que yo proyecto y es lo que sostiene, o sea, no es todo, pero es algo, un cimiento que sostiene lo que estamos haciendo, la proyección, el ejemplo, el ser, el apropiarme como mi estilo de vida. ¿Ok? Entonces tienes que entender eso que realmente te va a dar la oportunidad de seguir. Ok, otra de las cosas, el día primero usted ya tiene que tener activado su binario. No esperes más tiempo. Es que el líder aquel no quiere. No, es que tienes que usar las palabras correctas, mi líder, para poder persuadirlo y hacer que él entienda que hay una responsabilidad el día primero de hacer tu recompra. Su binario de usted ya tiene que estar activado el día primero. No hay días segundos. Día primero usted tiene que estar su negocio será listo, ready, para correr todo el mes. Ok, eso es bien importante que también lo entiendas. ¿No? Los entrenamientos que obviamente estén dando, por ejemplo, los domingos, martes, yo sé que hay otros líderes que nos aportan como nuestro líder Roberto Marcelo, obviamente mi patrocinador José Luis Pastrana a veces hace sus zooms. Todo eso es educación a tu liderazgo y todo eso te va a ayudar a que tú puedas lograr claridad y avances en lo que estamos haciendo. Así que también hay que enfocarnos en eso, pero lo más importante ahorita, 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 es que tú puedas generar ese ingreso adicional. Ok, vamos a demostrarle a todo el mundo que lo que dicen allá afuera obviamente en cuestión de que no hay oportunidades, realmente eso no es una verdad. Oportunidades hay, una de ellas se llama vida divina, te hace ganar dinero, te hace obviamente crear un estilo de vida diferente. La única cosa es que ya no vamos a trabajar pesado, duro, ahora vamos a trabajar inteligente. Inteligente vamos a trabajar y vamos a hacer que las cosas realmente sucedan en nuestros negocios, ¿cierto? Así que, este mes me gustaría ver nuevos oros, creo que obviamente el mes pasado varios líderes del equipo de Brenda llegaron a oro, platas, felicidades a todos los líderes que llegaron a sus rangos bien merecidos, bien trabajados, están haciendo que las cosas sucedan. Yo pasé por todos los rangos que tú estás pasando desde afiliado elite, supervisor, bronce, plata, platino, por todos y entiendo que cada rango lleva una responsabilidad, ¿ok? cada rango lleva una responsabilidad porque al rango llega uno por la capacidad que tú tienes de liderar a tu equipo. lidera con amor, ama a la gente, comprende a la gente, sé paciente con la gente, ¿ok? Muchas veces va a tener que sentir el dolor de la gente, ¿ok? para poderlos entender y poder crear un plan de acción para esa persona. El plan de acción de Diana no es el mismo plan de acción de Delfina, o sea, son diferentes porque son diferentes personalidades, ¿no? Son diferentes, obviamente, así tiene que ser y tú tienes que ser experto, experto en experto en realmente poder tratar con las personas. Las personas son las raíces de tu negocio. Apúntale para ahí. Las personas son las raíces de tu negocio. Por lo pronto el trato que debes de tener es de excelencia con las personas. Siempre con las personas, ¿ok? No te desesperes, no les trates mal, no mires a la gente con un signo de pesos en la cara, todos tenemos necesidad, todos llegamos ocupando necesidad y hubo alguien que tuvo misericordia por nosotros. O sea, literal, alguien que se detuvo y dijo, a ver, voy a escuchar, voy a darle esta oportunidad a esta persona y dar por gracia lo que de gracia hemos recibido siempre, 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 ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tú debes de crear una buena influencia en las personas. Siempre, 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 siempre. Crear una buena influencia en las personas, hazte un microexperto en todos los temas porque la gente te va a llamar y hay un punto en donde, como líder, nos volvemos psicólogos, ¿no? O sea, a veces te vas a ver la vida de todos tus líderes y ya te vuelves el psicólogo Manuel Wilkins, ¿no? Nivel 4, este, porque ya tienes que estar resolviendo, escuchando lo que está sucediendo, pero eso es normal, eso es normal en el liderazgo y sobre todo, sea un líder que, obviamente, las personas puedan tener la confianza, ¿no? De poder también abrir su corazón y que tú les puedas escuchar. Eso es bien importante dentro del equipo, ¿por qué? Porque la materia prima de tu negocio, te tengo noticias, no es el té divina, eres tú mismo, son las personas, ¿ok? Son las personas, o sea, lo que realmente conforma un equipo son las personas y entre mejor tú tengas esa habilidad para tratar con las personas, pues mucho mejor, vas a crecer muy rápido, vas a crecer muy rápido, vas a poder obviamente mantenerte en poder estar liderando una organización todos los días dentro de tu proyecto y en crecimiento, ¿no? nuestra finalidad de este entrenamiento es que en este mes tú puedas llegar al próximo rango. Yo te invito a que ahorita vayas y cheques tus puntos y veas cómo va el flujo de tus puntos y puedas ver y tengas un panorama de cómo vas a poder cerrar el mes conforme al movimiento que tú tienes dentro de tu equipo en estos momentos. Si no has activado binario, pues actívate tu binario, ¿cierto? Para que puedas cerrar un supervisor, un bronce, un plata, un oro, un rose gold, un platino. La idea es que tú estés checando tu negocio. Hay una aplicación dentro de Vida Divina que obviamente también la puedes tener tu negocio a la mano. Así que todo ese tipo de detalles tenlos en cuenta este negocio tu mayor activo apúntalo por ahí el mayor activo dentro de tu negocio es el tiempo y desarrollo de tus habilidades. Por ejemplo, aquí tengo a mi líder Josué, ¿no? Por ahí está, ya lo miro sentado por ahí. Nuestro líder le gusta tocar la guitarra, ¿cierto, mi líder? Y no es como que el primer día que no sabías te sentaste y te salió un requinto así súper fregón, ¿verdad que no? Sí. Ok, ¿qué le dedicaste? Tiempo, dedicación, dos, tres maestros ya sea por YouTube o presencial o por teléfono que te dijeron qué tenías que hacer, pero al fin del día fue el tiempo que le dedicaste a la habilidad que ahora desarrollas para tocar la guitarra, ¿cierto o falso? Ok, entonces es lo mismo es lo mismo pero ahora en nuestro negocio en la venta en el cierre en el trato con las personas en los cinco pasos por eso la declaración de vida divina dice que se requiere de esfuerzo y el desarrollo de tus habilidades para poder tener los resultados mi líder voy llegando no importa ya tienes habilidades simplemente hay que aplicarlas desarrollarlas y en la marcha nos vamos volviendo mejores la idea que estés al cien ahí haciendo que las cosas sucedan otra cosa que te voy a dar un consejo cuida mucho tu salud en estos momentos porque yo sé que estamos en casa y ay hijo de su madre está bien rica la novelota pásame la torta con frijoles y si viejo prepárate el pozole cuidadito mis líderes que yo los mire pasados de peso porque si me los meto al tonel en caliente aquí no quiero líderes mujeres pasadas de peso ni mucho menos los varones ya les he dicho a los varones si está por ahí si está por ahí ya saben no es cierto el estómago plano nada de que ay mi líder pues estamos en cuarentena y aquí estamos con las quesadillas y el huitlacoche no 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 a mí no me salgas con esos rollos brother te me pones a hacer ejercicio no estés ya sabes de qué no estés de huevón en la casa los tamales no estés de huevón en la casa tirado en el sofá ponte a hacer ejercicio amate a ti mismo brother yo te voy a decir algo mi gimnasio está cerrado pero a mi coach lo traigo al diario tempranito ya estamos pegándole duro una hora y media después me voy a correr seis millas y hoy en la tarde me toca box todavía o sea no porque las noticias dicen cosas yo me voy a dejar y me voy a poner en sobrepeso y estoy en la depres no 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 o sea tienes que cuidarte tienes que amarte no no abuses de eso en tu cuerpo ok porque ya yo soy muy observador y ando checando todos los facebook y ya sé cuando están pasados una libra más media menos ya les tengo apuntada aquí tengo la lista más los voy a meter al tonel al rato nomás que no la quieren creer pero ya ahorita voy a hacer el corte en estos días entonces cuídate tengo la pesa virtual en los ojos así que cuídate mucho bueno bueno al rato que los tengan el tonel van a decir ay mi líder por favor en serio cuídate cuida tu salud no quiero que en esta cuarentena termines más en sobrepeso de como estabas ojo con lo que te estoy diciendo por estar en tu casa no es motivo de estar irá en descontrol en la comida en la boca cuídate haz ejercicio y no estoy jugando más llenos de vida más entonces es en serio mi líder no porque estamos en casa ay no tengo nada que hacer busca en el garage ponte a hacer algo cómprate una cuerda bríncala diez minutos otros diez eso te va a mantener en forma la gente dice que no puedo salir ah como no yo me voy al parque a hacer una hora y media de ejercicio yo tengo un parque a una cuadra de mi casa yo le hablo hey te me vas al parque ahí te miro a las seis ahora listo vamos a hacer ejercicio ok tienes que cuidar esa parte no entonces no quiero que por favor en esa área te me vayas a descontrolar porque yo sé que si tú no estás centrado mentalmente ojo con lo que te voy a decir y estás en la casa y no estás enfocado y volteas a ver las tortas de jamón que te hace tu mamá y dices puta bro que ricas están estas a ver déjamela como luego volteas a ver el tamal que te hace tu mamá con obviamente buenísimo y luego el champurrado y dices no hijo ya la armamos aquí en la casa y hasta se te olvidó el negocio brother ¿no? y cuando te volteas a ver ay wey ya no me queda la mediana ahora la XL ¿qué pasó? así que cuídate mucho tu salud ok para eso tenemos nuestra malteada lane yo me tomo una en la mañana una en la noche y una buena comida en la tarde a la 1 o 2 de la tarde y obviamente si me da hambre entre comidas pues ya tengo algo ahí que que este comer pero que no me da que es saludable ok entonces cuídense mucho en esa área tienes que ser ejemplo tienes que cuidarte y sobre todo tienes que adaptarte a las circunstancias yo le digo a mi coach al que me entrena le digo velo como un nuevo comienzo estamos comenzando en tu garage olvídate del gimnasio es más yo le digo olvídate que ya se perdió ese gimnasio olvídate que ya no vamos a volver olvídate que el edificio se perdió este es el nuevo comienzo en tu garage vamos a hacer que las cosas sucedan en tu garage ok mili vamos a darle vamos a darle nos activamos es el tipo de mentalidad ok o dale unas vueltas alrededor a tu casa unas cuatro vueltas ahí le puedes ir dando ahí y este para que te sientas mucho mejor en eso no aquí cerraron los parques dice la líder pues en tu casa mi líder en la alfombra y ponte a ser lagartijas no sé no ocupas un parque ahí en tu en tu alfombra en tu casa te avientas un workout y ahí sacas el día no la idea es empujar y hacer que las cosas sucedan ¿por qué? porque si tú tienes una mente sana ejercitada tu energía va a estar enfocada en hacer que las cosas sucedan en serio entonces hay que tomar la importancia a eso ok exactamente oh vamos a ver lo que puso aquí la líder dice aquí cerraron los parques pero tengo una bicicleta de ejercicio y un costal buenísimo y subo y bajo ándele ya ven Romelia anda modo activada imparable ¿qué tal con Romelia? exacto ahora sí Irene dice que puede llevar los horarios de alimentación estrictos ajá váyanse acoplando de lo único que no tenemos control de lo que entra a nuestra boca si tienes control hay que ejercitar ese dominio propio de no obviamente descuidar esa área ok hay que cuidarnos somos ejemplos somos la gente nos está viendo y hay que ponernos las pilas en todas las áreas mi líder mira estos tiempos son tiempos de mejorarnos en todo mejorate en tu salud es más fórzate tú mismo rétate aviéntate el reto de sentadillas y en público y no te va a quedar otra más que hacerlas vas a decir tamano ahora sí que ya lo publiqué ahora sí que están esperando el Facebook Live me tengo que poner las pilas porque de otra aquí voy a estar sentado y no se vale ¿no? rétate provócate un reto tú mismo ok ámate y y disfruta verte bonito ¿no? bonita es como yo cuando es como yo cuando yo doy un Facebook Live a mí me encanta verme de nuevo en cuanto acabo yo estoy ya viéndome otra vez o sea yo amo eso ¿no? yo yo podría amar más eso que irme a Europa en serio yo estoy viéndome y digo qué tipazo brother no manches cómo habla este tipo está bien pesado ¿no? así como es el mejor que empodera ¿no? entonces yo me echo porras ¿no? así como que o no ahí te la regaste bro dijiste otra cosa que no era bueno hay que modificarlo ¿no? y me estoy viendo y digo no hombre esta mañana amaneciste nivel 10 hijo ¿no? entonces yo mismo yo mismo me miro y me gusta verme cuando yo grabo un facebook live termino pongo el teléfono y le pongo play ya sé que me esté tomando un té divina una malteada y hasta yo mismo me pongo mis apuntes ¿no? de yo mismo a mí mismo y digo buenísimo ok vas mejorando hijo eso a mí me gusta hacerlo ¿no? entonces tú tienes que porque me amo a mí mismo hasta me dan carrilla ahí vas a verte otra vez sí ahí voy a verme otra vez porque tengo que hacerlo ¿no? entonces de esa manera tú te vas a ir mejorando todos los días sí buena técnica esa es la que yo uso ¿no? hay muchas que tengo pero es una de las tantas entonces mis líderes vamos a hacer que las cosas sucedan vamos obviamente de la única manera que crece tu negocio es en el reclutamiento vamos a reclutar personas este tiempo vamos obviamente invitar a más personas al negocio vamos a crecer la red y vamos este mes a irnos a los próximos rangos dentro del proyecto de vida divina y hacer que las cosas sucedan ¿cierto? así que sé persistente enamórate de la visión haz que las cosas sucedan determínate a salir de tu área de confort quiebra patrones para que venga un cambio en estos momentos en todas tus áreas y sobre todo mantente en movimiento mantente en movimiento ¿no? la crisis es como un huracán ese huracán llega remueve lo que no sirve y deja lo que sí sirve ¿ok? entonces en estos momentos no sucede nada nos apropiamos de la fe que nos da el Señor somos hombres y mujeres de fe somos agradecidos por la oportunidad de vida divina realmente que tenemos en estos tiempos somos agradecidos porque de alguna manera tenemos trabajo cuánta gente no está despedida batallando en frustración en ansiedad en desespero inclusive ¿sabes que esas tres juntas puede llevar a una persona a un suicidio? porque no encuentran una oportunidad de vida divina y dentro de ti está la oportunidad solamente hay que buscar a las personas así que yo les reto que le manden mensaje de 10 personas por messenger fíjate bien lo que vas a hacer y le vas a decir a la persona porque todo mundo quiere ayudar todo mundo quiere ayudar ok tú le vas a decir ¿sabes qué? si tú la conoces vas a mencionar el nombre hola ¿qué tal Brenda? ¿cómo estás? mira te mando mensaje porque sé que tú me puedes ayudar en este reto que yo tengo ocupo cumplir con una meta en mi proyecto y lo único que ocupo que me ayudes es en que realmente me puedas comprar o me ayudes a comprar un producto con una promoción que tengo son 75 dólares por tres sobres y te regalo los otros tres sobres ah ¿verdad? es lo que te digo o sea es las palabras como las utilizas nada más tres sobres por 75 pero si en este momento tú me ayudas fíjate bien con el reto que tengo para poder llegar yo a mi próximo rango o a mi próxima meta y yo sé que tú me vas a ayudar yo te voy a mandar otros tres sobres gratis te prometo que los 10 mensajes que mandes vas a cerrar 10 ventas te lo prometo es más vamos a subir los mensajes en el grupo ya te di el día de ahora 300 dólares a ganar en tu negocio porque te ganas 30 en 10 paquetes son 30 de utilidad por 10 son 300 y guardas 450 moviste y aparte moviste 10 por 400 puntos son 60 socios ya los llevé a diamante en un ratito brother no si son 60 socios 80 80 socios 400 puntos fíjate en este día se estuvieron que mover 32 mil puntos en esta organización si no entraron tus socios repíteselo o enséñales cómo hacerlo todo el mundo te va a querer ayudar todo el mundo quiere ayudar todo el mundo si le mencionas que vas a llegar por un rango y si te ayudan vas a cerrar pero aplica la técnica 3 por 3 75 por 3 sobres pero te regalan los otros 3 sobres al final del día es lo mismo simplemente utilice otras palabras es todo para persuadir eso es lo que hace cuando cuando realmente puedes implementar otro tipo de palabras y avanzar un poquito en lo que es tu negocio así que mis líderes les mando un fuerte abrazote a la distancia y mañana aplícaseles otras 10 pasadas otras 10 ocupo dinero mi líder ya te di la clave ok mandale un mensajito a la gente un mensaje de voz como tu te sientas como se lo pago por messenger y orale paz por messenger ok les mando un fuerte abrazo a la distancia le cedo el micrófono a nuestra líder Brenda Arenas wow tremendo yo tengo tres hojas cuatro hojas que apunté el día de hoy espero que al igual ustedes tengan que hayan tomado sus apuntes de verdad que siempre es bien importante refrescar a lo mejor lo que ya sabías o si eres una persona nuevecita lo que no sabías tengo aquí en la sala a Liz Zárate que aún está hoy por tomar la decisión de formar parte de la familia de vida divina desde Oregon saludos Liz bienvenida también tenemos aquí a nuestra amiga Ángela que estuvo muy atenta apuntando me dijo ayer no va a peinar porque sé que ahí voy a salir es una amiga de bienes y raíces están interesados en comprar casa ya saben así que está aquí tomando comercial pagado está Ángela por favor pagando aquí por favor así que bienvenidos realmente siempre es un honor que podamos aprender de personas que tienen los resultados espero de todo corazón que ustedes hayan llevado un mensaje que realmente su conocimiento se vaya al próximo nivel y de verdad que cada cosa que una persona de éxito te diga no lo eches en saco roto realmente no es la información que escuchas sino es cuánto de lo que tú escuchaste lo llevas a la acción entonces es bien importante que nos mantengamos en alta frecuencia en estos momentos rodeándonos de personas que pueden aportar a tu vida escuchando audios leyendo este es el momento de verdad este es el momento de convertirte en una mejor versión de ti mismo es decir que cuando todo esto pase tú voltees y digas caray no soy la misma persona estoy más delgada más guapa con más resultados con más dinero lo que sea y de verdad que parece que me leyó la mente yo se los dije la semana pasada a nuestro líder triple diamante yo se los dije mis líderes es tiempo de ponernos las pilas en los protocolos de alimentación porque ahorita no hay excusa ahorita no hay de que es que ando trabajando es que no me dio tiempo de cocinar es que los niños es que la escuela es que el marido ahorita tiene al marido en casa los niños en casa y no tiene que salir a ningún lado este es un momento de transformar tu cuerpo tu mente tu corazón y por qué no también tu cartera irte a un próximo nivel yo estoy muy orgullosa de todas las personas que me han buscado y que han venido a tomar y ser parte de este proyecto bienvenidos a todas aquellas personas que están aquí por primera vez escuchando esta sala y que en su corazón estaba esa inquietud de qué es lo que estás haciendo esto es lo que hacemos ayudamos a las personas a cambiar su vida creamos un equipo de personas que desean tener un estilo de vida distinto y realmente si tú decides venir a formar parte de este proyecto pues de antemano te damos la bienvenida de todo corazón gracias gracias a nuestro líder Manuel Wilkins por darnos un poco de su tiempo y brindarnos esta gran aportación gracias a cada uno de ustedes por conectarse este es el momento de llevar acción todos los que un poco de su tiempo